Todos me avisaron y a mí me gustaba No escuchar lo que decían mientras tú me mentías Tú tan de salida y yo de venida No sé lo que perseguía Yo sola me rompía Karate, me diste el corazón con tus manos de karate No me lo esperaba, pero aquí tú me dejaste Ya no te parezca por aquí, yo te voy a terminar Como lo hacen en karate Me diste el corazón con tus manos de karate No me lo esperaba, pero aquí tú me dejaste Ya no te parezca por aquí, yo te voy a terminar Ya sé, ya sé que no necesito espada Ni un escudo, yo soy bala Rompo todo a mi paso Si me pisas me convierto en tanto Tanto que no sabes cuánto, cuánto Cuánto me costó dejar el juego Ego es de lo que está lleno, lleno Si me pisas me convierto en tanto Tanto que no sabes cuánto, cuánto Cuánto me costó dejar el juego Ego es de lo que está lleno, lleno Karate, me diste el corazón con tus manos de karate No me lo esperaba, pero aquí tú me dejaste Ya no te parezca por aquí, yo te voy a terminar ¿Cómo lo hacen en karate? ¿Cómo lo hacen en karate? Me diste el corazón con tus manos de karate No me lo esperaba, pero aquí tú me dejaste Ya no te parezca por aquí, yo te voy a terminar Pura cinta negra, todo lo que me tiraste Soy la sencilla, ahora nunca voy a dejarme Mira lo que me enseñaste Ahora soy experta en karate Pura cinta negra, todo lo que me tiraste Pura cinta negra, todo lo que me tiraste Soy la sencilla, ahora nunca voy a dejarme Mira lo que me enseñaste Ahora soy experta en karate Me diste el corazón con tus manos de karate No me lo esperaba, pero aquí tú me dejaste Ya no te parezca por aquí, yo te voy a terminar ¿Cómo lo hacen en karate? Me diste el corazón con tus manos de karate No me lo esperaba, pero aquí tú me dejaste Ya no te parezca por aquí, yo te voy a terminar ¿Cómo lo hacen en karate?